Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos, Bajo su mirada. Ese es el nombre de este programa, este segundo que tenemos con el Dr. José Azte Tomsman. Bueno, pues nos seguimos preparando para este acontecimiento que vamos a vivir y que estaremos ya viviendo desde ahora en esta preparación, que es el gran jubileo de los 500 años del acontecimiento de Guadalupe. Y pues bueno, en esta preparación, pues Radio Cristo Rey y Fundación Vida Florida estamos muy ocupados en llevar a ustedes pues todos estos programas de manera que podamos ir reflexionando, caminando juntos hacia el acontecimiento que nuestra madre, de que nuestra madre se apareció en el territorio que hoy es nuestra gran nación mexicana. Y desde aquí, para el mundo entero, yo me he encontrado imágenes de la Santísima Virgen María de Guadalupe en muchísimos lados, de los que he tenido oportunidad de viajar, que no han sido muchos, han sido poquitos, no tanto como los que el Dr. Azte ha viajado dando conferencias, pero también pues una gran devoción en muchísimas partes del mundo, en Polonia, en Colombia, en el Perú, en Estados Unidos. Y en África, allá hemos enviado a África una réplica de la bendita Tilma de Guadalupe, que preparó la maestra Laura Castillo, que es nuestra amiga también aquí, e invitada, ¿no? Y pues bueno, también dejamos una réplica, junto con ella, en la Catedral de Gibraltar. ¿Saben dónde está Gibraltar? Está en la punta de la península ibérica en Europa, hacia África. Y bueno, pues también allá está entronizada una réplica de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Y también pues está en manos de varios, de varias comunidades, de sobre todo dos de religiosas, una en Estados Unidos y otra en África, en Mozambique. Así que pues bueno, continuamos de la mano de la Santísima Virgen María, platicando con nuestro invitado, el doctor José Aztec Toczman. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Aquí con mucho gusto, participando de este esfuerzo que están haciendo. Y a propósito de que hay las imágenes, anteriormente cuando viajábamos con mi esposa, especialmente cuando íbamos a Perú, llevábamos varias imágenes de la Virgen, para si veíamos, entrábamos a una iglesia y no estaba, pues regalaba. Nos la traíamos todas, porque todas tenían. Incluso una vez nos impresionó, fuimos a unos baños termales, en una gruta bajo tierra, muy rico, muy agradable, y vemos una como gruta ahí. Me acerco a la Virgen de Guadalupe, en un pueblito de las serranías de Perú. O sea que ya nos llevamos. ¡Ay, qué bonito! Pues ese pueblo últimamente, bueno, no sé cuál sería, pero últimamente me he enterado de que la madre, la abuela, doña Isabel de Herrera, de nuestra queridísima y muy amada Santa Rosa de Lima, era de un pueblito en la sierra del Perú. Y bueno, pues es que también necesitamos como aprender a conocer, a contemplar nuestra historia, nuestra identidad, nuestra cultura, y también eso nos falta. Y por eso también ese es el propósito de este programa, de destinarle el tiempo necesario a poder hablar, reflexionar, comentar, dialogar. Oiga, doctor, y bueno, ¿cuántas veces fueron al Perú hablando de la Virgen María? Aunque vamos a hablar después de sus viajes, llevando las conferencias, pero pues bueno, sé que van cada año, entiendo que han podido ir cada año, ¿verdad? Así es, y justo esta mañana estábamos planeando cuándo ir este año, porque la hemos postergado por la pandemia, ¿no? Y está fuerte en el Perú. Clasalmente hablamos por teléfono con una señorita, que es la que me organiza ahí a la conferencia. Y pues hasta con el COVID. Es un problema eso y que parece que todavía hay bastante. Entonces esperamos poder ir por lo pronto a fines de abril o mayo, aunque nos agarre el invierno, que es fastidioso sobre todo porque es muy húmedo en Lima, la capital donde vamos normalmente, hacemos la residencia. Pero sí hay interés, mucho interés. Hasta en Cusco, en Cusco hemos dado ya como tres veces la conferencia. Así es. Pues ya iremos profundizando también. Muchas personas a veces no recuerdan tan fácilmente que en 1531 existía el Virreinato de la Nueva España y también estaba establecido ya el Virreinato del Perú. Y que además había pues una gran comunicación, no solamente a nivel de la fe, sino a nivel de la cultura, a nivel del comercio. Pero pues finalmente eran Virreinatos que pues había una, como digo, esta comunicación. Y les comparto personalmente, hemos encontrado que la familia de mi esposo tuvo un familiar que vino del Perú. O sea, el que dio la línea materna vino del Perú. Y bueno, pues, ¿esto por qué? Pues porque estaban enviados tal vez a trabajar, no solamente pues a la explotación de las minas, de buscar el comercio, el trabajo en el desarrollo de oficios, etcétera. Y también pues en la parte del cuidado de los territorios, de las poblaciones, del desarrollo de las ciudades en toda esta época. Y bueno, pues esta comunicación entre el Perú y México, lo que ahora son el Perú y lo que ahora es México, pues bueno, viene desde muchísimo tiempo, desde el tiempo en el cual la Santísima Virgen María se aparece en el Valle del Tepeyac. Y bueno, pues ahora tenemos este ejemplo en nuestro diálogo, doctor. Cuéntenos, también nos gustaría un poquito, ¿cómo fue ese aterrizaje de la familia Aste a México? Ya sobre todo pues esta dificultad pues de cambiarse, un poco estas anécdotas alrededor para que después podamos entender por qué la providencia de Dios los trajo para acá. Bueno, la historia es un poco así. Trabajaba con IBM en Perú, la empresa IBM, y IBM me envió a Estados Unidos, me becó para sacar, iba a ir por una maestría, pero de ahí escribieron a IBM que debía quedarme a hacer el doctorado. Entonces completé mi doctorado ahí con la beca, digamos, de IBM del Perú. Cuando regresé, estuve, preparé un grupo de investigación ahí y me enviaron a hacer una estadía de dos años en un centro de investigación que tenía la IBM en México, pero era para toda Latinoamérica. Y ahí se trabajaba con cosas muy avanzadas. Sobre todo yo le entré al aspecto de imágenes, porque eran con imágenes de satélites, imágenes microscópicas, y ese tipo teníamos una pantalla muy buena. La limitante era un poco la impresora, que no había de puntos, eran letras. Entonces, bueno, total, antes de venirnos por dos años, con toda la familia, averiguar cómo es la vida allá, cómo es la gente. Buscábamos amigos o conocidos que hubieran vivido acá y nos dieron unas referencias bastante tristes. Sí, nos contaba en el programa anterior que inclusive de que su hija no iba a poder estudiar acá, ¿no? Que le iban a repensar. Me había volido a valer el estudio aquí. Así que cuando IBM contrataba, no sé si se ha dado igual, porque hace ya muchos años que salí a alguien que movía de un lado a otro, le daba lo que se llamaba el Lucan C. Ven, a ver, no, una cosa. Entonces vine yo y estuve averiguando, a ver si en la UNAM la recibía o si en las otras universidades antes de venir. Total, llegamos preocupados, por supuesto, preparados para ese rechazo que nos habían dicho y nos encontramos. Mi esposa es muy amiguera y unos artistas. Fuimos al albero y no solamente la recibieron, le crearon un programa especial para ella. O sea, la cosa era, pues, cada día íbamos más felices, sobre todo por el miedo con que acabamos de venir un poco. Y así fue, pues, se pasaron los años, yo trabajaba con imágenes, proyectos que hacíamos con distintas entidades, la Secretaría de Agricultura, por ejemplo, con imágenes de satélite. La UNAM, yo tuve varios programas, varios programas con ellos, especialmente dedicados a imágenes. así que ya estaba en pleno trabajo eso, por computadora, ¿no? Lo que se llama proceso digital de imágenes. No había lo que ahora un celular se puede ver mucho, o un escáner se tiene maravilla, pero sí teníamos un buen equipo. Entonces, antes de irnos, se cumplían los dos años, nos regresábamos, con tristeza de mis hijas, pero sobre todo, porque ya habían echado un poco de, les gustaba mucho el país. Es un tremendo país, un lindo país. Y este, entonces, dije, bueno, ¿qué hago para agradecer un poco dentro de lo que yo puedo? Y empecé a pensar, bueno, a usar algo de imágenes para algo de México. En esa época, se había descubierto recientemente los shoyos shawky. No sé bien cómo se pronunca, yo no soy mexicano, entonces me cuesta mucho trabajo. Solo shawky, que era la diosa, no sé qué, era una piedra muy bonita. Ahí en el Zócalo, cerca de la catedral, cerca del palacio y gobierno. Y entonces, saqué grandes ampliaciones, estuve viendo, y dije, bueno, además, la Virgen de Guadalupe. Claro. Ah, o sea, qué interesante, o sea, primero, bueno, se dio en ese tiempo el descubrimiento de esta piedra. Tengo entendido que era por las excavaciones relativas, sí, sí, estoy casi segura que fue relativas al metro de la Ciudad de México. Ese monolito que se descubrió en aquel tiempo, ¿no? Sí. Bueno, el metro ya existía, ¿no? No, no, fue para él. sino que estaban revisando o rehaciendo o aprovechando lo que había sido el templo mayor o algo así de los aztecas, ¿no? fue el 21 de febrero del año 1978 para contextualizarnos a todos que se encuentra pues esa imagen que es de la diosa de la luna. Bueno, pues nos quedamos ahorita aquí, vamos a un corte y regresamos. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros, hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana conducido por Tere Vergés solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León. Semanario Gaudium Nuestro trabajo es formar e informar. Hoy más que nunca queremos estar a tu lado porque no todo son malas noticias. Busca ahora tu Semanario Gaudium en tu puesto de revistas más cercanos. Pídelo cada semana a tu voceador. No olvides que puedes adquirir tu periódico Gaudium en línea desde la página oficial gaudium.codifacleon.org Cultura Arquitectura Estilo dogmático En un enfoque del arte sacro Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales nacionales e internacionales es alabarte Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día bajo la conducción de Fabián García solo aquí a través de Radio Cristo Rey la radio Católica de León Católica de León Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-7870318 Regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe Bueno, pues regresamos aquí a nuestro programa su programa Código Guadalupe 2031 estamos platicando con el doctor José Asté Tomsman Doctor Bueno, usted nos cuenta que durante toda su vida profesional desarrolló proyectos en el tema se fue especializando poco a poco después de esa maestría y después doctorado en la Universidad de Cornell estoy en lo correcto ¿verdad? y pues bueno se fue especializando ya después que terminó su trabajo en la IBM comenzó a trabajar también en el tema de consultoría en sus proyectos que tiene una aplicación enorme supongo yo que también pues parte lo hacía para la IBM que era pues el centro de la tecnología ¿no? yo creo que esto también nos habla acerca de pues esa curiosidad que tuvo la Prohibidencia de Dios de precisamente ponerlo a trabajar en la IBM ¿no? y bueno pues ahí aquí tengo varias preguntas la primera ¿cómo fue que usted decidió estudiar Ingeniería? y luego ¿cómo fue que llegó a IBM? Ah yo bueno siempre fui el primero de mi clase en el colegio incluso en la universidad y me interesaba mucho el aspecto de las matemáticas y entonces no fue difícil para mí orientarme hacia Ingeniería mi hermano había entrado antes también y ya falleció a Ingeniería a la en esa época se llamaba Escuela Nacional de Ingenieros luego se convirtió justo el año que yo salí en universidad y ahora se llama Universidad Nacional de Ingeniería de Lima Perú entonces entré ahí di mi examen me preparé todo un todo el invierno digamos de allá para para el examen porque era muy solicitado entonces había unos exámenes muy rigurosos y muchísima gente jóvenes se quedaban sin poder entrar a la primera tenía que dar a la segunda o tercera tercera incluso yo entré a la primera por supuesto pero feliz de estudiar Ingeniería porque era lo que me interesaba mucho las matemáticas en una época en que no había toda la variedad que hay ahora de Ingeniería no había la industrial por ejemplo entonces nosotros como civiles muchas veces teníamos que hacer lo que ahora hace un ingeniero industrial entonces estudié ahí los cinco años eran cinco años y a la salida fui a un edificio estuve trabajando dirigiendo la construcción de ahí queríamos casarnos con mi esposa y no había los dinero necesarios ¿no? entonces conseguí me consiguieron un trabajo en una hacienda de Perú a su cadera entonces fuimos ahí me daban casa una maravilla por eso nos casamos y ahí estuvimos unos años pero yo siempre quería estudiar más porque ahí era solamente obras de ingeniería no había una opción oportunidad para hacer aplicaciones matemáticas incluso trabajé haciendo modelos en las reales ¿no? de obras hidráulicas en una hacienda pues es algo muy importante ¿en qué año fue eso doctor? ¿cuándo se o sea se casaron y se fueron a la hacienda? sí yo yo terminé ingeniería en el 83 y ahí como a los dos años 86 nos fuimos a vivir a la hacienda una maravilla porque ahí teníamos este víveres incluso nos daban una hacienda azucarera eran muy grandes esas 1983 o 1963 no 83 porque yo a ver a ver ya me estoy confundiendo no si tuvo que haber sido 1970 o ¿cuántos años llevaban de casados? 73 tiene razón porque a México yo venía en el 78 ajá ah claro la verdad ha sido 63 una cosa así sí yo creo que 63 porque este ya su hija venía para la universidad ¿no? entonces este se tuvo que haber sido en los años 60 donde fueron pues a esta hacienda y ustedes se casaron pues mire todo esto va dando cuenta de cómo estamos bajo su mirada y cómo su vida ha estado bajo su mirada y todo la providencia de Dios ha ido tejiendo para que usted esté hoy aquí con nosotros primero y segundo pues para que pudiera haber hecho todo lo que ha hecho este hasta ahora sí sí cuando lo conversamos con mi esposa vemos ¿no? que como como que me han ido guiando es un claro bajo su mirada sí bajo su mirada a veces no me gusta decirlo porque ya estás creyendo vos no, no yo pienso que sí y cuando uno analiza dice no puede ser tanta casualidad tiene que ser algo después me dicen no puedes decir eso tú eres más bien muy científico ah bueno como quieras pero sí este ahí en la en esta hacienda trabajé seis años cinco o seis años y ya al final quería yo porque ahí no no estudiaba yo quería hacer una maestría quería estudiar y en incluso en unas revistas de lecciones hablaban de las computadoras imagínense en esa época era algo como muy muy poco conocido entonces incluso fui a Lima a hablar a ver si podía empezar y no no hubo nada pero llegó un momento con mi esposa que dijimos vámonos renunciamos renuncia y nos vamos a Lima a que busques otro trabajo porque allí estás desperdiciándote un poco además económicamente no estábamos bien ya total llevo a Lima a buscar trabajo a buscar chamba como dicen aquí y se me presentó una con el gobierno y un día que voy a ver una un examen médico había una clínica y frente estaba la empresa IBM de Perú un edificio bonito y expresiono mi carro bajo y me encuentro con un amigo de del sitio donde yo vivía en Barranco se llama es un distrito de de Lima y me encuentro con este amigo y le cuento y me dice ay justo están este tomando gente ingeniero para IBM para sistemas ¿por qué no vas? ah bueno voy me fui y tomamos fuéramos fuéramos con 10 o 12 tomando el examen termino entrego mi examen todos entregamos lo revisan y dicen ¿quién es el señor José Astel? digo yo bueno los demás pueden irse así el sí que venga para ver y hablar con este total era un me entusiasmó pero era un sueldo mucho más bajo que el que me ofrecía en el otro así que conversar con mi esposa mi esposa no tú lo que tú quieres no pierdas tiempo en otras cosas ah bueno aunque te damos un poco de dinero así que era IBM o sea era así como el sueño deseado de un ingeniero ¿o no? en este tiempo sobre todo los que les interesaba mucho el aspecto matemático la fecha de cálculos y entonces empecé a trabajar ahí trabajábamos como trainees entrenados entrenándose pero yo inmediatamente estuvo un congreso en Montevideo yo fui me mandé un trabajo me aprobaron y fui creo que uno de los pocos de Perú que fue y recién con poco tiempo tenía un año creo de trainee todavía o sea entrenante y así que sí empecé allí a trabajar me interesó mucho los programas que tuvieran que hacer algo con tecnología específicamente matemáticas por ejemplo pero todavía no no sabía o sea no tenía esta dedicación tan orientada a la imagen no 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 eso ha ido poco a poco porque se fuerza uno cuando entra estas cosas las imágenes es algo tan importante no le damos si no le damos el peso pero hay mucha mucha información que está en imágenes entonces fui ya empecé a trabajar ahí tuvimos otra reunión una digo un una continuamente nos con mi esposa acostumbrábamos a salir los dos y ponernos a comentar sobre nuestra vida este es algo que a veces no se tiene en cuenta si es algo que es lo que nos ha hecho permanecer 63 años como tenemos de casados felices con por supuesto con ciertos nadie puede decir no he peleado no he tenido discusiones pero sí y una de esas conversábamos que ya yo quería ir más allá mi ideal era ir a un sitio que tenía IBM en Nueva York donde trabajaban con programas de investigación de operaciones algo muy nuevo en esa época casi ni se conocía pero así fue fui a un viaje de IBM a Argentina me compré un libro y dije aquí está era investigación de operación para los que no han oído de esto es una son técnicas matemáticas para tratar de optimizar funciones eso hecho no es muy interesante me llamó la atención entonces ya sabía yo lo que quería estudiar eso y un día con mi esposa me dice ¿por qué no vas a satisfacer esa necesidad que tienes renuncia ya vemos cómo hacemos y te vas Estados Unidos a estudiar así fue entonces fui a IBM a decirles me dijeron no, no deja pensarlo deja verlo escribieron y no sé y me llamaron me dicen te vamos a dar una beca para que vayas a estudiar a una universidad americana así que haz tus pon tus applications digamos la presenté a varias y y me dijeron ve a estudiar inglés porque vas a necesitarlo así que me fui a Washington a estudiar en una academia por mes y medio en eso ah bueno yo mandé mi aplicación allá a Cornell dentro de las otras y no ni caso lo hicieron entonces fui a estudiar inglés y en eso me llaman por teléfono de IBM del Perú que habían hablado con gente de IBM de Estados Unidos y ellos hablaron con Cornell que me tuvieran en cuenta entonces ya me hacía una cita fue una cosa interesante doctor o sea mucho el asunto pero así a lo que voy es que cómo se ha ido mi vida así perfilando para que hiciera este descubrimiento pues eso es bajo su mirada ¿no lo cree? sí sí cuando lo pienso digo muchas casualidades exacto todo se va poniendo como yo decía en el otro programa como una urdimbre este que se va entretejiendo primero este el pues el hilo que va de una manera y después el que va también uno a uno haciendo ese tejido al igualito que la bendita tilma de San Juan Diego bueno doctor pues seguimos platicando con usted vamos ahora a un corte volvemos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León ¿sabes qué son los votos religiosos y la vida en comunidad? entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa COINONIA síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe pues continuamos en este segmento en este tercer segmento de nuestro programa el programa de ustedes el que hacemos por favor no se olviden de enviar sus mensajes dejarnos comentarios tenemos en la página de Radio Cristo Rey tenemos también nuestra portada estamos a sus órdenes en cualquiera de las redes sociales y por favor pregúntenos den comentarios digan lo que les ha servido el programa es muy pues valioso para todos nosotros que estamos en la producción y en el en el desarrollo de los programas también para a nuestros invitados hacerles las preguntas que ustedes quieran escuchar por favor les invitamos a participar y bueno pues continuamos con nuestro muy querido doctor este Aste bajo su mirada bajo su mirada doctor verdad que esto ha sido una experiencia de vida cuéntenos después de que ustedes pues bueno fueron así siguiendo estos pasitos nos está dando la recomendación de que los esposos conversen hagan estas estos diálogos que tengan su tiempo para ellos para fortalecer su 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 matrimonio yo yo le digo que pues también una de las de las características del matrimonio de mi esposo y mío es de que tenemos nuestro tiempo para nosotros pues prácticamente una vez a la semana fuera de todo tipo de de problema digamos como de situación ejecutiva del día o de las cosas cotidianas y pues eso nos permite tener también una visión tener claro cuál es nuestra misión como familia saber por dónde vamos y a dónde vamos y yo creo que esto está totalmente conectado con con los mensajes en los ojos de nuestra madre y bueno pues quisiera que nos siguiera platicando para poder terminar de tener este contexto de cómo fue que ustedes llegaron hasta ese momento del estudio de la imagen en el año 1979 bueno doctor y entonces este me está me está contando que ya que ustedes que usted empieza a buscar eso lo de lo de poder seguir estudiando se van a Estados Unidos lo admiten en la Universidad de Cornell con el apoyo de IBM así es sí así que fuimos con todos los hijos bueno eran son son cuatro hijos que fuimos entonces tuvimos dos tres años íbamos por la maestría bueno ya les conté que de allá que vieron debe quedarse entonces me dijeron de IBM ¿me quieres quedarse? por supuesto ya no hice maestría me fui de frente al doctorado y ahí pues estuve trabajando con el aspecto matemático el aspecto de programación etcétera ¿no? y regresamos a Perú pues estuvimos ahí porque claro teníamos una responsabilidad había que restituir en alguna forma los tres años que me le pagaron con todo allá en Ítaca la ciudad estaba Cornel así que ahí estuve trabajando formé un grupo éramos dos o tres nomás que le llamábamos el grupo de estudios científicos una cosa así dedicados a ver qué problema podíamos ayudar al Perú en general y no resultó que lo usaron mucho porque había otras cosas estaban bueno no quiero criticar a mi país pero total que hicimos algún trabajo y todavía no entraban las imágenes las imágenes entré cuando vine a México ahí estaban ya trabajando con imágenes de satélite algo precioso entonces eran imágenes de un satélite Landsat que tomaba cada cierto tiempo de todo y en base a eso se trataba de definir condiciones de terreno en distintas partes de México para recomendar cultivos de acuerdo a las condiciones fue un trabajo muy bonito muy interesante yo me metí en el aspecto de ponerlo en imágenes para que se viera porque es importante y ahí empecé a usar matemáticas porque todo termina en matemáticas la digitalización convertir a números digitalización significa eso convertir a números sí información que viene en forma continua digamos convertirlo a números digitalizarlo claro dígito la música por ejemplo que vemos ahora es digitalizada pierde un poquito pero gana mucho en una serie de aspectos entonces sí y ya me metí en esa área interesante muy interesante sí o sea que tuvo todo que ver bueno primero pues el hecho de que se fuera en México tal vez en este en este lugar con ese satélite inversiones del del gobierno de cooperación internacional con el interés también de desarrollar nuevos mercados por parte de las empresas seguramente también IBM poniendo un poco pensando pues cómo cómo se dan las cosas a nivel también del entorno alrededor de nuestra vida no todo gira alrededor de los hechos particulares sino es la conjunción de muchísimas muchísimas otras cosas que suceden yo me imagino que alrededor de los años sesentas pues bueno el avance tecnológico en materia de procesamiento de imágenes pues aunque era limitado comenzaba a ser ya un tema sobre todo si se estaba utilizando para para reconocer cómo estaban los campos y hacer todo este reforzamiento de la toma de decisiones en la agricultura así es yo entré sobre todo en el aspecto de ponerlo en imágenes pero además teníamos otro tipo de proyectos que era directamente imágenes con la UNAM por ejemplo hice unos trabajos creo que ya mencioné un poco otros eran con el aspecto científico del cerebro usando unas técnicas que ahora se conocen mucho más se usa mucho más entonces en esa época pues era avanzadísimo pero era aplicable y lo aplicábamos claro este pues yo haciendo como un poco de recuento y estoy suponiendo porque pues no es un tema que yo conozca pero estoy suponiendo que alrededor de esa década fue también cuando poco antes del lanzamiento del primer cohete a la luna o alrededor de ese tiempo tripulado me refiero este también en 1969 también tuvo que haber habido un gran desarrollo en el tema del lanzamiento de satélites en el diseño en la producción y en el lanzamiento de satélites y pues bueno suena interesante también entender por qué justo a México y no lo enviaron por ejemplo a Argentina o a Uruguay o sea no parecía así como que hasta ese detalle pues es que aquí estaba en el valle del Tepeyac resplandecía una mujer que estaba esperando a su doctor a que analizara esos ojos en esa imagen que dejó en 1531 bajo su mirada y yo quisiera aclarar un punto de vista que para mí las preguntas que me hacen a veces ¿por qué se aparece sobre todo en Perú? en México no se apareció en Perú ¿por qué? ¿por qué? y yo veo tres tres respuestas a eso se aparece en México para que empezara la evangelización en todo este continente nuevo continente aquí se inicia la evangelización para toda América después fue en Perú y en otros países pero aquí se inicia entonces la Virgen escoge este sitio por eso y además para formar la nación mexicana que también es algo interesante eso es muy corto en segundo lugar digamos a mediado lo que yo veo es que México se convierte especialmente en la ciudad de México en el centro de la primera globalización mundial lo que venía en la famosa NAO de Acapulco o NAO de la China era traer conectar el oriente Asia con Europa a través y además con América nunca nunca se como les digo yo a los mexicanos nacidos en la ciudad de México digamos si estuviera sin México no hubiera sin México sino por ejemplo en Nueva York tendría unos grandes avisos centro de la primera globalización y aquí pues como buenos humildes que somos que no lo critico por supuesto lo más bien lo felicito no se menciona esto ¿no? y fue importantísima esa globalización la gente hubo un momento que se moría de hambre en París y de Europa gracias al maríz a la papa incluso el tomate en Italia ¿no? cuando uno piensa ¿cómo comían antes? comía italiana si no había tomate yo me he tratado de resolver ver esa entonces esa fue la segunda muy importante a nivel mundial y la tercera es ya lo han dicho varios de México va a salir la nueva evangelización a través para todo el mundo en un momento que sí se necesita mucho y va a salir de los ojos de Nuestra Señora eso ya lo digo yo porque está la familia tan importante bueno me salvo un poco de tema pero sí ya yo tengo esa respuesta porque me dicen la Virgen se aparece en Fátima para esta por la guerra mundial y se aparece con el problema de Rusia la de Lourdes se aparece cada una tiene un impacto no solamente en local sino mundial y yo creo que la aparición de la Virgen de Guadalupe en México además de ser muy importante en la historia de la formación de México tuvo un alcance mundial claro pues son proféticas sus palabras doctor pues son conclusiones como dice usted pues que son cosas que uno a lo mejor las medita la reflexiona y dice pues es que no tengo manera de explicar por qué al 100% en todo pero pues están los hechos están los signos y podemos decir bueno y pues ¿por qué no? ¿no? y pues este tema de que pueda salir bajo su mirada una luz por lo menos la podemos hacer realidad y eso es lo que siempre he dicho a nuestros a nuestros radioescuchas a nuestra audiencia también nos ven este que que piensen en su vida concreta no solamente de admirar la vida de los demás sino de decir bueno a ver a mí que me está diciendo bajo su mirada cuáles son los acontecimientos en donde que me han traído a donde yo estoy por qué han sucedido estas cosas buenas y malas quién ha sido pues las de las personas que han me han dado cosas buenas y que yo puedo constatar que ha sido la presencia de Dios en mi vida ¿no? y eso pues cuál es mi identidad y quién soy y pues sobre todo estar muy contento de quién soy yo y por qué me quiere tanto Dios ¿no? entonces pues bueno tomando estos tres puntos los dejamos muy claros para que no se nos olvide uno pues y que además vamos a tener que profundizar sobre cada uno uno pues el tema de la de para qué se aparece la Virgen María de Guadalupe y por qué se aparece justo en México pues con toda certeza para la evangelización y para la para que nazca la nación mexicana y con ella todas las naciones pues que se estaban desarrollando a partir de esos de esos años en el continente americano el continente de la esperanza como lo dijo San Juan Pablo II que por cierto coincide su primera visita con la con los primeros estudios que usted comenzó a hacer cuando empieza a hacer los estudios ¿no? eso no lo podemos dejar de lado eso es un eso es una cosa que tenemos que pues estar atentos para entender la novela ¿no? y bueno pues también este tema de que que también México se convierte en el primer el primer centro de la globalización eso vamos a hablar y pues este tema de la nueva evangelización entonces pues hasta aquí llegamos en este momento en este segmento en este programa vamos a a un corte y volvemos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre descubre más de la vida sacramental y la sociedad conoce más de nosotros de los detalles que son importantes en la cotidianidad escúchanos todos los miércoles en punto de las 9 de la noche vida sacramentos y sociedad solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León si corremos por la vida ¿por qué no correr una cuadra? saltar murales volarse la barda y mover los pies chutar y bailar luchar por ser los mejores y levantar la copa esto es 2 en el área escúchanos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León la novela son letras al viento y ya sabes que puedes jugar todo lo que tienes el cuento son letras al viento en ese momento el cuervo estaba picoteando el queso que había puesto en la rama la ciencia son letras al viento la poesía son letras al viento no escucho mi voz solo un eco en el horizonte son letras al viento que alcanzamos para ti y te las mostramos de las manos de sus autores de las editoriales y de los propios lectores todos los sábados a la 1 de la tarde claro por Radio Cristo Rey recibimos tus comentarios por whatsapp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra madre Santa María de Guadalupe amigos queridos pues hemos llegado ya a esta última partecita de nuestro programa bajo su mirada este segundo programa con este tema tan interesante que estamos viendo como es la mirada de nuestra madre como nuestras vidas se desarrollan y van pues germinando las semillas de vida en nuestra en nuestra en nuestra historia personal autobiográfica y biográfica este van germinando van dando pues un fruto un fruto que que pues es clara la presencia de nuestra de nuestro padre Dios en ella y bueno estamos hablando con el doctor José hasta todos me ha sido maravilloso tenerlo doctor aquí y pues no sé si quisiera a propósito de esta de esto que hemos estado conversando dejamos muchos temas que vamos a ver en adelante pero este ya así como para despedirse y despedirse este que nos quiere dejar dicho bueno hay mucho que puede dejar dicho empezando quisiera remarcar un punto la felicidad matrimonial por muchos años que sea una cosa que he descubierto y tengo un grupo de abuelos y ancianos que formé aquí y hablaré un momento de esto es que lo peor que le puede pasar a cualquier persona es no sentirse útil es importantísimo y eso crea otra condición proyectos de vida que preferencia sean compartidos por la pareja en mi caso por ejemplo los mensajes de los ojos yo llevo la parte técnica digamos pero mi esposa es la que ve el aspecto social la que se preocupa en ese sentido y es importantísimo que sea un proyecto me acuerdo cuando fui a una carrera de perros me van a decir que no viene al caso me impresionó ver como los hacen correr o una pieza que va corriendo así y van detrás de eso si no hay eso no corre yo creo que en la vida si no hay proyectos y proyectos matrimoniales la cosa se hace más difícil compañeros míos no compañeros pero sí amigos de mi edad que renuncian a su trabajo sobre todo los hombres de un día para otro se encuentran que no hacen nada útil y muchos se van muy rápido y eso hay que tenerlo en cuenta que muchas veces no lo oigo para nosotros los mayores es muy importante continuar sintiéndonos útiles y de preferencia los dos con proyectos comunes muchas gracias doctor muchas muchas gracias pues sí claro proyectos comunes es lo que es lo que hace esta unidad también en el matrimonio como esa bajo su mirada esa urdimbre que se va tejiendo un trenzado especial con el diálogo entre los esposos y eso es lo que va siendo la base para la familia y por eso este programa pues lo estamos haciendo Fundación Vida Florida con Radio Cristo Rey porque justo esa es nuestra visión así que yo le agradezco muchísimo que nos esté platicando de esto y que nos esté dando la oportunidad de conocer este aspecto jamás revelado de este proyecto de la no solamente de la familia sino también pues de la de la Virgen porque ella es la que ha puesto todo a su disposición y ustedes han sido unos maravillosos instrumentos como lo podemos ver y lo seguiremos testimoniando a lo largo de los programas que hagamos con ustedes y pues muchas gracias también por venir a este programa como un programa como un proyecto compartido que ahora estamos compartiendo por la pantalla y pues bueno yo les quiero decir algo también la pandemia nos ha orillado de alguna manera si lo vemos a hacer un crecimiento muy grande en cuanto a todo el tema digital a todo el tema de la comunicación y de ponernos en camino Duque y Naltum como como este en tu nombre echaremos las redes mar adentro en esto en esta transmisión en estas transmisiones que tenemos por internet usando pues todas las herramientas que tenemos a disposición el doctor está en otra ciudad yo estoy acá en Ciudad de México este y nuestro programa está siendo transmitido desde la ciudad de León Guanajuato así que pues imagínense esto es increíble verdaderamente esto que está sucediendo en nuestra vida muchas gracias doctor por estar con nosotros quisiera decir algo la importancia que están adquiriendo las imágenes ahora estamos acostumbrados a ver mucho mucha información en imágenes gracias gracias doctor bueno pues este nos despedimos aquí nos vemos la próxima semana muchísimas gracias a todos código Guadalupe 2031 hacia los 500 código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana